vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog pk estamos en magic online hoy os traigo otra vez mazo de modem tranquilos queréis los que queréis ver commander y otros formatos porque ya los próximos días veremos un poquito de commander y otras cositas tranquilos pero he dicho venga vamos a hacer otro vídeo más de command de modern perdón uno en el que no tenga que pensar y he dicho venga vamos a jugar la burn la burn mono roja aunque no es una roja del todo porque lleva un splash a blanco de toda la vida esto había sido rojo y cuando no tienes ni idea de cómo jugar o de cómo jugar un formato o no conocer las cosas pues esta es una buena opción para comenzar además podemos recalcar que es un mazo tremendamente asequible muy barato de construir con muy poquitos tics con muy poquitos eurillos o dolarillos vais a poder montar este mazo y os va a dar bastantes victorias en modem no nos engañamos que hay un montón de fets lands de shock lands y la gente empieza con y zotsis y ahí la gente empieza con seis u ocho vidas menos en muchas ocasiones pero si te pueden te pueden crujir se toca el emparajamiento malo o tiene banquillo bueno contra ti pero otras veces vas a ganar gratis no y es lo que hay que aprovechar criaturas súper rápidas y agresivas como goblin guide y monasterio subspeed que por cierto tenemos en estándard y en estándard pega muy duro el goblin guide cuando estuvo en estándard también pegó muy duro lógicamente y luego tenemos otra criatura que es mucho menos mucho menos rápida es mucho más lenta como el eidolon pero tiene la ventaja de que es que va a frir al oponente a poco que juegue algunos pocos hechizos y llevamos a chispas de por uno hacer tres en forma de lava spike lightning bolt y rift bolt y screw are the critics por cierto que ya se me estaba olvidando llevamos las chispas de coste 2 que hacen tres daños y que previenen en ganar vidas o previenen la prevención o impiden la protección la prevención de daños vale por ejemplo como protección o cosas de ese estilo no sé qué mazos en modem por ya sabéis que estoy aprendiendo modem de nuevo no sé qué mazos pueden fastidiarte en el sentido de que ganen vidas o que tengan protecciones de algún tipo con school crack de las altas y la línea x que además te ha de ganar te hace ganar tres vidas que es importante en enfrentamientos tipo mirror match o cosas del estilo no otra contra otros mazos agresivos 12 estos años ganas tres vidas es un es un gap de seis vidas ahí que metes en mesa y boros charm por su versatilidad por dos hace cuatro vale la velocidad instantánea no está mal pero puede ser que te interese darle indestructible a tus permanentes o puede ser que te interese darle double strike a alguna de tus criaturas lo cual es reseñable luego en el banquillo hay un poquito aquí de fantasía el banquillo es prácticamente blanco path of exile no path to exile perdón contra criaturas reprieve contra otros mazos con amenazas serias que quieras contra el estar sí o sí además ganas ese tempo no sea tempo y ventaja de cartas la verdad es que la carta es muy buena el santi el santi fire in beck que es contra blanco contra negro y contra rojo una carta que yo no conocía la voy a ampliar un poquito para que lees viento del texto porque es de modern horizons 1 no estos modelos nunca me acuerdo si estos modelos 1 o 2 por el caso es que es de modern horizons por tanto es una carta reciente para mí y que no conozco en absoluto que no he llegado a jugar nunca como digo lo que hace es tener protección contra rojo contra negro como todos los paladines de este estilo que hay protección contra rojo protección contra negro este tiene las dos protecciones y además hace que las cartas que vayan a los cementerios bueno que exilen los cementerios las cartas negras y rojas que hayan ellos y además también impide bueno las exilia cuando van a ir al cementerio bueno o sea es una carta bastante bruta la verdad no la conocía y es buena contra ese tipo de mazos no iríamos por aquí llevamos los wear tier contra mazos de artefactos y o u encantamientos defecting plan defecting palm perdón no sé contra qué o sea no sé qué clase de mazo puede hacerte una cantidad de daño que sea relativamente grande como para que merezca la pena llevar de defecting palm pero si nos encontramos con ese mazo pues es la carta que banquillemos contra él y luego curse totem que todos los mazos en el model llevar este banquillo yo el único mazo que he visto así bueno claro ese contra qué mazo aquí está a la izquierda contra ya un mod será bueno no supongo porque todas las acturas del mazo ya como tienen habilidades y por ejemplo lo visto que es bueno también contra mazos de elfos no tengo ningún mazo del fuego preparado pero vamos que podría tener aquí un mazo de elfos porque de vez en cuando te los cruzas venga pues vamos a ello juguemos sale el oponente y tenemos una mano de tres tierras y bueno criatura más chispitas yo creo que la mano es suficientemente buena vamos a quedarnos la y vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida con este mazo porque por lo que he estado viendo tampoco es el mejor mazo actualmente para modem hay muchos mazos que aunque es cierto que pierden muchas vidas con shocklands con fetchlands y toda la pesca también hay muchos mazos que ganan muchas vidas y que te frenan muy rápidamente tus criaturas hemos robado una cuarta tierra es muy mal robo realmente y tendría que haber jugado quizás la arid mesa de primer turno para sacar tierra del mazo pero vamos la probabilidad que roba otra tierra es muy pequeña seguro que robamos tierra a ver que mostramos de la parte del top del mazo del rival dwarven mine vale tierra roja verde dwarven mine creo creo que es un mazo rojo verde estos de balacud del primeval titan y todo el tema no mazo de tierras básicamente así que le hemos dado fue le hemos dado fuel le hemos dado una tierra ya de gratis con el goblin guide vamos a ver el segundo turno que es lo que hace empieza con ren y seis devuelve tierras del cementerio a la mano hace un punto de daño cualquier objetivo y el menos siete ya me lo leeré algún día cuando cuando no me lo puedo creer y me roba otra tierra más no hemos tenido mucha suerte con los robos la verdad vamos a jugar a buscar una montaña por no perder más vidas tenemos manada rojo blanco de sobra y voy a tirarle el lava spike a la cara directamente y el lightning ball lo haremos después al final de al final de su turno para que no sepa toda la cantidad de daño que tenemos para él le atacamos a él lógicamente porque esto tiene tres tampoco es tan importante ese ren y seis vale otra tierra en este caso un jardín de hetmir así bueno al menos la buena noticia es que está en 12 menos 3 9 de vida la mala noticia es que nos hemos robado prácticamente todas las tierras del mazo hemos robado 5 tierras 6 con el arit mesa si la contamos quedan pocas tierras en el mazo vale o sea la probabilidad de robarte tierras realmente muy pequeña aquí el rival busca montaña él también está previniendo perder vidas a cero loco y con la adriada gana cada uno de los tipos de tierra básica o sea todas sus tierras tienen todos los tipos de tierra básica vale básicamente y ya nuestro goblin guide pues no puede atacar porque tiene un ataque tiene un bloqueador 2 4 no bueno hasta aquí hemos llegado no podemos robar otra tierra es matemáticamente imposible verdad dormen mine con lo cual tiene un segundo bloqueador de acuerdo todas sus tierras tienen todos los tipos de tierra básica y las tierras del top del mazo las puede ir jugando sabemos que en mano y en el jardín de herni pero no le importa mucho porque tiene todas las tierras que necesiten lo bueno que dice es que no tiene balakut si lo hubiese tenido la habría jugado mira otro goblin guide lo goblin guide justo lo que no necesitábamos vamos a por esto yo creo para robar carta voy a aprovechar y jugar el goblin guide que es gratis y quizás algún día podamos atacar no merece la pena el ataque ahora mismo con los goblin guides para darle más tierras al oponente veis lo que os decía para ver lo que decía es que a veces los mazos te frenan y eso no en este caso es que hemos robado muchísimas tierras una exageración de tierras le quedan solamente 8 de vida todavía podríamos llegar a ganar ojo tiene balakut balakut que dispara su habilidad matándonos un goblin guide vale vale porque tampoco es tan problemático yo creo que si ganamos esta partida va a ser tirándole las chispas a la cara probablemente la balakut funciona porque todas sus tierras son montañas incluida la propia balakut gracias al efecto de la derriada y esto cartografía sube y no me acuerdo de esta carta ah vale es la típica de buscas dos tierras y las pones en juego giradas en este caso es mira las siete cartas del top claro dos montañas se dispara un millón de veces la balakut con lo cual recibimos un montón de daño y bajan muchísimo nuestras vidas vamos a sacrificar esto para robar nos hace 12 puntos de daño bajamos a 7 vamos a robar como os digo a ver si vamos a algo muy bueno será por tierras un monasterio y swift spear no es lo que buscaba yo buscaba relámpagos solo busco chispas que cuesten uno y hagan tres sería lo que más nos convendría va a atacar con la dríada tiene cinco cartas en mano seguro que tiene alguna montaña bueno seguro que tiene alguna tierra todas ellas son montañas siempre con la dríada en mesa a ver si no se atreve a atacar no se atreve a atacar nos viene medio bien salvo que tenga otra cosa de estas de buscar dos tierras lógicamente e idolón con siete vidas voy a jugar todas las criaturas y otro día hablamos no quiero perder más vidas que estamos muy justitos de vidas y jugamos el idolón no creo que vayamos a poder ganar esta partida realmente es probable que perdamos justo ahora de acuerdo como meta bueno tiene dos balacuds tiene dos balacuds de acuerdo antes puso una tierra y una balacud no me fijé mucho en lo que había puesto en mesa por eso se disparan cuatro habilidades de balacud y nos hizo doce daños y pone tierra en juego no se cual ha sido una montaña supongo lo podemos ver aquí en el aquí a la derecha en el en el log de la partida nos quedamos con un punto de vida así que estamos muertos a cura lo que ocurra porque con mucho yo puedo pegar de dos o de uno y mejor dicho y además nos tira un relámpago al idolón vale pues primera partida en la cual hemos tenido muy mala suerte con el tema de las tierras pero no es el fin del mundo ¿qué podemos hacer? ¿defleting palm valdría contra esto? ¿valdría verdad? no, valdría solamente una vez solamente para la siguiente vez que fuese a hacer daño o sea la balacud si pone cuatro habilidades solamente nos haría daño una vez entiendo que funcionaría así entonces tampoco lo veo claro del todo ¿qué se va a meter contra nosotros? no lo sé no veo ninguna carta que queramos jugar contra él quizás los pacto exile podrían valernos para quitarnos del medio pero como salimos nosotros vamos a ir más rápido que él yo mira no voy a cambiar nada del mazo yo estoy muy estoy muy confiado de que esta partida la vamos a ganar por velocidad saliendo nosotros salimos salimos con bicho más chispas nos vale vamos a hacer un montón de daño antes de que el oponente pueda hacer algo empezaremos con la fetchland para sacar tierra del mazo y que haya menos probabilidades de robar tierra tenemos tres tierras en mano ya son más de las que quisieras lo ideal serían dos tierras tenemos ya tres venga sacamos tierra montaña no necesitamos mucho mana blanco como os he dicho y pegamos de uno este turno el siguiente turno pegaremos de dos con la Monastery Swiftspear más seis daños adicionales empieza haciendo surveil con Commercial District vale y tira el cementerio el cartógrafo surveil de buscar dos tierras buscar entre comillas bueno no necesitamos el mana blanco de momento así que vamos a empezar con Lava Spike a tu cara que es conjuro Square de Critics que pide haber hecho daño previamente y no siempre vas a poder hacerlo con espectáculo a su cara vale y el siguiente turno tenemos otros el siguiente turno perdón tenemos otros seis daños en mano más el ataque de la propia Monastery Swiftspear lo cual sería prácticamente daño letal sería un ataque de nueve puntos de daño si hace una fetchland ahora estaría muerto no hace fetchland está guardándose mucho las vidas aquí Farsic de acuerdo una tierra doble supongo efectivamente una stomping ground no busca otra con surveil es raro ¿no? tendría que buscar otra con surveil quizás vale y nosotros estamos ya casi 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 con la victoria en la mano lo dejamos aquí con muy poquita vida al rival con un punto de vida en principio de hecho no sé si jugar el el Eidolon el Eidolon o el Skullcrack igualmente el Skullcrack lo vamos a jugar el siguiente turno le vamos a hacer el Eidolon que quizás limita un poquito más sus posibilidades aquí lo dejamos con cinco de vida más el Skullcrack que le vamos a tirar la cara el siguiente turno sería nuestro vale mazo totalmente brainless totalmente mazo que no requiere nada este es venga tiro cosas a tu cara y ya está las decisiones que puedes tomar son mínimas prácticamente la única decisión que hemos tomado es la de jugar el Eidolon o la chispa el rival se nos ha ido que ruin venga vamos a crear una partida hemos perdido la primera hemos ganado la segunda pero no hemos llegado al mejor de tres no hemos llegado a completar a ver mucha gente cuando juega contra un mazo tipo Burn se va a enfadar se va a rayar y va a irse de la partida sin más eso es algo habitual además ya jugaremos ligas ya jugaremos partidas de verdad competitivas cuando esté yo un poquito más preparado mira salimos nosotros cuando esté yo un poquito más preparado en esas partidas nunca se te va a ir nadie de la partida mira mano buena tres tierras que son demasiadas pero bueno te la vamos a hacer y empezaremos con tierra roja blanca yo creo con la fetchland aunque podríamos buscar montaña voy a buscar montaña por no perder vida así necesariamente ya buscaremos roja blanca al siguiente turno con la siguiente fetchland con más información en nuestro poder venga atacamos con el goblin guide espero que no le demos una tierra sí yo no sé qué pasa pero yo siempre que ataco con el goblin guide le doy una tierra a mi rival una urborg que hace que todas las tierras sean pantanos y empieza con pantano y sabemos que tiene una urborg además y zotsis bueno el zotsis nunca es especialmente bueno contra monored porque le quitas tres daños pero pierdes dos vidas así que al final te quedas casi igual ¿por qué robo solo tierras? ¿alguien me lo puede me lo puede explicar? no ay dios casi la liamos quería hacer esto atacamos normalmente no quería hacerlo o sea no quería ni hacer clic siquiera sobre esa montaña a ver qué le damos ahora a otra tierra ya verás un karm vale yo creo que para aprovechar el turno debe tirar el square de critics a la cara para aprovechar el mana tenemos otras dos tierras más en mano ay ya sacrificaremos la fetchland después buscaremos tierra roja blanca supongo para ponerla en juego girada segundo pantano por su parte sabemos que tiene la urborg otro zotsis que nos quita la syrian blaze que en este caso tampoco estaba haciendo nada y bueno pues otra partida en la cual nos hemos robado más tierras de las de las normales en este mazo que llevan muy pocas tierras de hecho ¿cuántas tierras llevamos exactamente? vamos a mirar el mazo un segundito número de tierras 20 tierras oye tampoco yo creo no me lo puedo creer me he robado otra tierra se me ha olvidado sacrificar la fetchland por cierto a lo mejor si no se me hubiese olvidado sacrificar la fetchland me iría un poquito mejor en la vida voy a quitar la parada al begin combat que no la necesitamos para nada y me está parando la prioridad y todo el rato que le hemos dado ahora un fatal push lo dejamos con 7 puntos de vida y la fetchland que se me ha olvidado sacrificar mira voy a sacrificar ya sabe que tenemos sabe las dos cartas de nuestra mano o sea no tenemos que andar haciendo uuuh con esto gana vidas no pagamos las dos vidas de la de la shockland como era esto gana tres vidas si exilia una criatura ¿ha exiliado criatura? es que no me he fijado no nos ha exiliado la syrian blaze creo no había criatura en el cementerio ¿vale? porque la única criatura que hemos jugado ha sido ha sido el goblin guide bueno 7 de vida tiene un fatal push sabemos que sabemos que tiene fatal push juega la urborg por fin ¿vale? ahora cuando ataquemos nos matará el goblin guide lógicamente pero tenemos que hacerlo igualmente tenemos que tenemos que hacer el ataque porque si no no nos lo va a matar The Meat Hook Massacre ¿vale? al menos sabemos que no va a ganar vidas el siguiente turno con ese gancho carne bueno pues toma mira que bien juego ¿has visto que bien juego a Magic? solo tengo que robarme chispas tirarte hacia la cara y tú te vas muriendo solo pues es una monoblack de control monoblack de control creo que sí que es un mazo que se juega en modern al menos por lo que he estado investigando ¿no? por por internet ¿no? de los mazos que se juegan y los que no se juegan algo se juegan no me puedo creer no me lo puedo creer ahora mismo tenemos ya outs tenemos ya cartas que nos darían la victoria automática que hacen 4 puntos al año directamente él tiene el gancho en mano al Pazzat al Puz lo ha jugado le falta ah juega Urborg saca mana jugar al Karn supongo correcto mira como él sabe que no tenemos nada vamos a sacar otra tierra del mazo otra Sacred Foundry por la cual no pagamos las vidas lógicamente y a ver que se busca con Karn porque no sé que llevarán estos mazos en el banquillo para buscar para buscar con Karn ahora nos lo mostrarán aquí anillo único claro lógicamente venga ahora nos robamos la la chispa Boros esa y que hace 4 y listo ¿no? Rift Ball lo tenemos que tirar ahora a su cara para que se quede con un punto de vida porque si esperamos si esperamos al anillo único va a poder tendría protección o sea es que si hago suspender él juega al anillo y encima tiene protección ¿no? así que lo dejamos con un punto de vida no sé si llevará Fetchlands lo mismo no lleva ni Fetchlands ese punto de vida le vale lo que no puedo hacer es robar cartas con el anillo único porque le haría perder vidas no sé por qué se rinde porque lo ha perdido todavía le queda un punto de vida vale entonces un bicho como este protección contra negro es bueno contra él no veo claro o sea él no tiene sinergias de cementerio lo único que tiene esto es la protección contra negro pero pero nada más le exiliamos cementerio no hemos visto que tenga nada contra cementerios de sinergia con cementerios él ¿verdad? podemos quedarnos tal cual como lo tenemos o Reprieve puede ser bueno contra él porque no me gusta del todo no veo que tenga hasta donde yo he visto no tiene sinergias de cementerio así que no vamos a meter el enbec y ya está vale sale él y vamos a ver si este no se nos rinde tan rápido mano buena de solo dos tierras nos la podemos quedar el rival no ha hecho mulligan buscaremos Shockland con la Arid Mesa y sale con Pantano puede que tenga Fatal Push y nos mate no me den más tierras 20 tierras yo creo que son muchas este listado que he elegido de por ahí yo le quitaría yo le quitaría una o dos tierras al final como hemos robado tierra roja blanca he dicho para qué voy a perder más vidas le quitaría al menos una tierra 19 e incluso lo forzaría 18 tierras quizás tanto de hechizos de coste 2 tanto Skullcrack tanta helicera lámpagos me está haciendo un poco pesada tiene que haber más chispas de coste 1 que hagan 3 daños es verdad venga vamos a jugar tierra de turno hacemos metemos al ídolo voy a meter tierra de turno vamos a atacar voy a tirar el relámpago a la cara al final he cambiado completamente mi plan es que el ídolo nos iba a hacer un montón de daño a nosotros por eso he cambiado de idea y vamos a suspender el Rift Ball vale de momento se ha comido todo el daño me imagino que la Monoblack tiene formas de ganar vidas llevará a Sheol Dreads llevará alguna cosa que le haga ganar vidas y más aún de banquillo ya en la segunda y la tercera partida bueno el comienzo es bueno para nosotros porque el rival no ha hecho nada ¿qué ha hecho? Knight's Whisper pierde 2 vidas para robar 2 cartas no sabe ¿esta carta se juega? esta carta es original de Aizopsis vale nos va a quitar el Eidolon supongo del bloque de Mirrodin ¿no? era del bloque de Mirrodin yo creo que de de Fifth Down ¿no? de Quinto Amanecer yo creo que era el Knight's Whisper ¿no? nos quita un Skullcrack llevará algo para ganar vidas va a haber cuidado que no se me pase aquí la historia esta que hay que abrir este panel clicar la carta cuando llega el momento de lanzarla y tienes que decir la quiero lanzar porque si no no la lanza o sea puedes lanzarla ¿vale? la habilidad de suspender funciona así tenemos daño letal prácticamente no me lo puedo creer otra tierra vale pues otra montaña será por montañas vamos a meter el Eidolon son 2 y 3, 5 y no sé si se quedaría con un punto de vida aunque debe hacer Eidolon lo dejamos a 1 de vida o Eidolon creo que es mejor Eidolon iba a jugar el Anillo supongo se queda con 5 de vida no hacemos el Skullcrack no sé si he hecho bien al jugar Eidolon porque Skullcrack lo dejábamos a 1 e Eidolon es venga juega cosas baratas y te mueres tendríamos que jugar el turno anterior a Eidolon este Zot si se le habría costado 2 vidas más pues no estoy seguro nunca lo sabremos cuarta tierra Karn no le sirve puede tener removal de coste 4 removal masivo me acabo de acabo de caer en la cuenta de que hay removals masivos de coste 4 bastantes además hay un montón de hay tantas iras de dios blancas como negras de coste 4 March of the Red Sorrow vale ah no esta es la carta esta es la carta de Kamigawa la de ganar vidas vale y nos mata la Monastery Switspear pero deja vivo el Eidolon no sé muy bien el porqué de esta extraña no puede ser que robe más tierras bueno pues nada atacamos de 2 lo bajamos a 6 de vida en principio creo que es mejor robar carta con el podríamos robar carta incluso en nuestra fase principal para ver si nos salía una criatura más que meter en mesa o algo por el estilo por cierto porque no sale la imagen de esto ah vale ahora ha salido pero es que sin ver la imagen el nombre March of the Red Sorrow como siempre juego en Magic Arena con esto pero juego en juego en inglés o sea juego en español perdón vale pues vamos a robar carta yo creo ¿no? será por hemos robado tantas cartas no me lo puedo creer hemos robado otra tierra perdemos 2 vidas que no son importantes podemos jugar esto en su mantenimiento para que no gane vidas con el vale pero no va a hacer falta no va a hacer falta porque nos hemos robado el daño que necesitábamos para la partida Skullcrack a tu cara pillas 3 Square de Critics a tu cara pillas otros 3 vamos en principio el plan era haber jugado el Skullcrack en su mantenimiento antes de las 2 vidas que iba a ganar con Sheol Dredd y bueno pues el mazo no hace falta saber jugar a Magic para ganar partidas con esta Boros Burn mazo Burn típico de toda la vida y algunas partidas las vas a ganar y como estáis viendo tampoco hace falta tener mucho control es lo ideal para mi para un jugador como yo que no tiene idea de lo que está haciendo que no sea muy bien a lo que se enfrenta pero voy viendo mazos voy viendo cosas que van haciendo voy mecanizando el funcionamiento del Magic Online cada vez voy haciendo cada vez voy haciendo menos misclicks voy saltando menos fases y menos turnos y menos prioridades y lo voy haciendo con más cuidadito también así bueno son fases de aprendizaje estos son los primeros días las primeras semanas jugando Magic Online aquí en el canal pero lo importante es que lo estéis pasando bien con este contenido de Magic Online Modern pero en los próximos días ya vamos a saltar a otros Commander o Legacy o Vintage o lo que sea porque tengo ganas de probarlo un poquito todo incluso Pauper e incluso Momir que ya me lo habéis comentado es decir Momir tenemos que traer espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!